Sube, sube, sube la espumita, cual si fuera una champanita Sube, sube, sube la espumita y mi corazón palpita, palpita, palpita Sube, sube, sube la espumita, cual si fuera una champanita Sube, sube, sube la espumita y mi corazón palpita, palpita, palpita Señoras y señores, bienvenidos a esta noche llena de canto, de música y sobre todo de sensualidad Póngase cómodo, porque hoy comienza un viaje al paraíso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!